San Diego Comic Con En el sótano de un hotel No que no era el Hilton porque no era muy nice Eso Tenía cuatro mesas ¿Has de cuenta cómo empezó Con mi castle? Que eran cuatro Mesas con cajitas de cómics Y no había ningún autor La segunda No me creas si fue ¿Cómo se llama el menso que engatusó A Kirby? La primera fue en el 70 nada más para acotar Sí, sí, sí Evanier Evanier creo que fue de los primeros Que empezó a ir como celebridad Y de ahí por el 78 Jaló a Kirby Que era cuando Kirby se estaba saliendo de Marvel Y se estaba yendo a DC ¿No? En el 76 estuvo Star Wars Pero esa madre a quién le importaba En ese entonces Acuérdate muy bien que la primera No es San Diego Comic Con Es Golden State Comic Con Es correcto Esa es la que estaba en el sótano Entonces Al final del día Lo importante de todo esto Es que el verdadero boom Fue cuando empiezan las películas Crepúsculo Ahí está Ya tengo el dato Es el US Grand Hotel Ajá Es que es en Golden State Exactamente Ajá Ese es donde no les daban chance Creo que fue por ahí Cuando ya más o menos Empezó a poner como decente Que no Y por decente Es la décima parte De lo que es ahorita esa madre ¿Sabes cómo cuál era? Que era el gran éxito De la Comic Con Era como la Conque Que organizó Gran Cus en ese entonces Cuando vino Stan Lee Ese era el nivel De convención Que se manejaba En Estados Unidos Ojo Que en Estados Unidos Había creativos Aquí la única diferencia Era que todos queríamos Conocer y ver a Stan Lee Bueno y a Will Eisner Y a toda la banda Que se trajo ¿No? Pero eran Eran de ese estilo No eran los Super eventos Que traían la La producción de televisión Y la película Y el Whole Age Es muy reciente Para precisamente Para todos los demás Que eso es interesante Porque por ejemplo Analizando Ya saben que aquí en México De repente Este ya no tengo Tu convención de cómics Aquí Tu convención de cómics En World Trade Center Te vas a la fregada Y organizo la mía Y después no sé Ni cómo organizarla Pero cuando surgió La PopCon Curiosamente Es retomar Lo que fue Lo que sabemos Que está pegando Con los recursos Que tenemos De distribuidoras De cine Televisión Etcétera A influencers Nunca olviden A los influencers Para hacer nuestra Propia convención ¿Por qué? Porque el medio Del cómic Es como el referencial Sí, cultura popular Pero lo mencionábamos Son más populares Las cosplayeras De Harley Quinn Que el personaje De Harley Quinn A nivel de ventas De cómics Ahorita estoy compartiendo Por ejemplo Algunas del Hay un artículo Muy bueno De Rolling Stone Y digo muy bueno Porque me lo acabo De encontrar Y vi dos fotos chidas Esta que estamos viendo Donde se ve precisamente Ya Kirby Cuando empezó A asistir a este evento Pero a ver Una pregunta Este y vámonos por allá Vamos primero Con el wiki Con el wiki De la wiki O el wiki De la wiki Este nada más Acuérdate de alejarte Un poquito el micro wiki Obviamente por Se da la cancelación Por lo del flujo de gente Tenemos que tener cuidado Cuestiones de salud ¿Cómo te imaginas wiki? Y después los demás Este no sé ¿Cómo ven todos ustedes? Que se retomen Las convenciones Y los eventos masivos Considerando que vamos A tener que estar Con precauciones Por lo menos por un rato Mira De hecho Una de las Fuentes Que ayer Anunciaban La cancelación Decía Los organizadores Dicen que para 2021 Regresan Sin embargo Hay varias notas Que están diciendo Que a lo mejor Tampoco en 2021 Por lo mismo De que Temen que si Se reabre todo Nuevamente En seis meses Tengamos otra vez La misma contingencia Entonces la verdad Yo ni siquiera Cuando salga Las preventas Para el 2021 No creo que Sea tampoco Pertinente Porque no es seguro Realmente No yo no estoy de acuerdo Y si vuelven Es Y ahorita por ejemplo Que promocionas Digo De todos modos El próximo año O sea Mucho de lo que Iba a salir este año Ya se está recorriendo Para finales de año O hay cosas Que ya hemos comentado Que salen hasta el próximo año Entonces Tú como estudio Ya ni siquiera Le verías interés A ir a una convención Donde vas a ofrecer El mismo producto En el que ya invertiste Entonces Si se Realmente Que ya esté Como la convención Normal Hasta el 2022 Y eso Si bien nos va No yo creo Uno Yo sí creo que no No vaya a haber la misma No Ni siquiera eso Yo sí creo La banda Es que se está comprobando Que lo que estábamos comentando El gobernador de Florida Abrió las playas Y las playas Están a tope Honestamente Sí Estamos comentando Que como dijo Trump Los estados bananeros Donde Relativamente No hay gente Que son Los estados Del centro de Estados Unidos Los Los Flying status Ajá Aquí Los 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 estados Con mucha gente Quitando Nueva York Porque en Nueva York Lo que reina es la paranoia Ajá Pero estamos viendo Que en el sur No sé si es por la estúpida Influencia latina O qué demonios A la gente Le está valiendo madres Su encierro De 15 días 20 días Ya los tiene hartos O sea Creen que no van a sobrevivir Y así todos estaban esperando El apocalipsis zombie Entonces Yo honestamente Sí considero Que Para el año que entra Me queda claro que este año O sea olvidemos de cualquier convención Por cuestiones del estado Ajá Pero para el año que entra Y va a ser lo mismo Que estaba yo comentando Para las ciendas de cómics Si vamos a ver Cómo la banda Se va a volcar A lo mejor No Aquí puede haber dos fenómenos Muy interesantes O sea Boca realmente la banda Por ir a ver a los Movie stars Y empezamos a ver Una desaparición De De las largas filas Que esas son las engorrosas Para los autógrafos Con los escritores Bueno Largas Depende del escritor O el booth En el que estén ¿No? No Eso ya tampoco pasa Hay muchos escritores Han quejado Que todos los que van Van a los movie stars Exactamente De hecho Fermín nos lo ha comentado Que él va Y ha ido Y no No tiene que ser Ni fila Que aquí ha hecho Más filas Que allá Para cualquiera De los artistas O entonces O probablemente Bajo este esquema De que sabes Que estamos viendo De que hay más seguridad Para los asistentes Con los escritores Vamos a empezar A organizar Una convención Por la A lo mejor Antes o después O un mes después De Uno o dos meses Después de la San Diego Comic Con Vamos a organizar La Muvicon La Muvicon O una madre Por los mismos organizadores De la SDCC Ajá Pero Yo sí considero Que vamos a ver Una gran afluencia De banda Entre cosplayeros Y lo que quieras A la primera convención Que se abra A público El año que entra Este año Me queda claro Que la paranoia De la gente Con tres neuronas Funcionales No va A garantizar El éxito De ninguna convención El año que entra Sí O sea Vamos a ver Afluencia en eso Porque la gente Es muy estúpida Pero Para el año que entra Yo sí considero Que vamos a ver Uno o una modificación Del formato Para seguridad De la banda Y no nada más Para el COVID Sino para cualquier Otra infección gacha Si de por sí Ya la estábamos viendo Por la cuestión De la seguridad De los cosplayeros Yo creo que vamos a ver Cambios De organización De estructura física Dentro de De los salones Para Para la banda Entonces O te mandan De plano Una convención Para todo Lo que es Movies Y otra Realmente Para los cómics Para reactivar Que yo creo Que sería La forma Correcta De reactivar La industria Del cómic No del cine No de la televisión Del cómic Como tal Dándole el protagonismo A los cómics Que era por ejemplo Algo De lo que Se encajaba Para mí O sea A mí Hasta que no Empezaron a salir Cosas que escribí En el cine No me daban chance De entrar a los green rooms A mí no me Yo tenía que ir Casi casi a la cafetería Formarme pedestalmente O encargarle A algún fan Oye Sabes que si vas A la cafetería O háblale a alguien Que esté en la fila De la cafetería Para que me traiga Un sándwich Aquí te lo pago Obviamente Pues buena onda La banda Le decía Bueno Te cobro la mitad Nada más Pero sí Yo creo que Los escritores Los creativos De cómics Son los que deberían De tener nuevamente La preponderancia En una convención Es una convención De cómics Es correcto Pero fíjate Que es un hecho De que sí Como dice muy bien Night Boy Van a cambiar Todos los estándares De cómo se realizan No estamos hablando Solo las convenciones Estamos hablando Y estamos extrapolando Que por ahí Dan va a tener Un tema Sobre el cine Sobre todos Estos lugares Que albergan Eventos Masivos O pueden ser Considerados Por lo menos De ese estilo Sabemos muy bien Que la política Me choca decirle De su sana distancia Pero pues es como Le conocen aquí Hay de lejos Exactamente Pero dicen Que toda esta tendencia Va a tener que durar Según estudios Medios serios Que han sacado Ciertas universidades Hasta el 2022 Más o menos Para regresar A una normalidad Si es que se regresa Como tal Igual Eso es a lo que me refiero Que probablemente El año que entra No es que la gente No quiera ir Sino que de plano No la haga Igual y ya no costea Porque igual Y la afluencia Que tenías De medio millón De personas La verdad No sé por dónde Deben estar Pero por ahí Deben estar Se vuelve a decir Mi chance Ya no es costeable Para llevar A todos los artistas En ese momento Vas a tener Recesión No sé si vas a tener Dinero para invertir En ese tipo De eventos Las mismas Las mismas Casas productoras Porque No estamos hablando Cuando vemos Una crisis De una industria Como es la del cómico La de las convenciones Tenemos que hablar Que todo depende De una economía global Y de varias Industrias Que se Se intersectan Entonces Evidentemente Pues también No va a haber Mucho varo Para gastar O sea Todo el mundo O sea Es lo interesante No decir Oye yo sé Que va a cambiar El sistema de distribución Las copias print Probablemente sufran Un incremento de precio Pues sí Si estás vendiendo mal Le incrementas el precio Vas a vender menos Entonces ¿Cuánto vas a tener Que vender Para Que sea estable Y te sigan comprando O cómo puedes Subsanar con un sistema Alterno Entonces Es difícil Y yo creo Que sí puede ser Que se suspenda Otro año Ahora ¿Qué pasa? Sabemos muy bien Que la San Diego Comicon Ya había hablado De cancelar En algún momento Por la crisis ¿Se acuerdan En algún momento Que hubo Muchas convenciones En Estados Unidos Y fueron desapareciendo Quedando tres grandes Por ahí Más o menos La New York La San Diego Y no me acuerdo Hay otra La Emerald La Emerald Comicon La Emerald Exactamente Entonces Vemos que Probablemente Se extingan Las otras Y quedando una Que sea la que la apuesten Todo Y vean cómo le hacen Inclusive Leyendo a varios artistas O Escritores Dicen Que algunos son partidarios De ya no ir a convenciones ¿Eh? Y probablemente Promocionar su arte Como lo hacen Vía su página Vía entregas Por paquetería Vía Mándame tu cómic Te lo regreso firmado Etc Otro modelo De negocio Ahí se tiene que ver Mucho lo de las Tipos de precauciones Y efectivamente Es lo que mencionabas Y lo que mencionamos En el programa Previamente Ahorita estaba revisando Algunos datos Y gracias por el Shameless Plug El martes Estaremos hablando Con Mauricio González Acerca de Cómo afecta La industria del cine Concretamente Y una de las notas Que ahorita Les quiero compartir Rápidamente Que veo muy similar A lo que va a tener Que ser con las convenciones Ese es el tipo De precauciones Y por ejemplo En China se reabrieron Los cines Poco a poco Han estado abriendo todo Pero haz de cuenta Que el 23 de marzo Abren los cines Y el 30 cerraron Nuevamente Porque el buró El film buró Les dice Saben que Tenemos que establecer Todavía nuevas reglas Aunque el gobierno Te diga que si puedas Tenemos que establecer Patrones Y hay una cosa Que dice Jimmy Wu Que es este Haz de cuenta Que es el presidente Del cinépolis chino Por decirlo de alguna manera Jimmy Wu ¿Es James Wu? Este no Este es Jimmy Wu Ah entonces ¿Es el del De Agents of Atlas? No ese es otro Y tampoco Y tampoco es Jimmy Chu El de los zapatos O no me acuerdo ¿No? Montéalo Exacto Pero hay dos detalles Que dice Mira De entrada No tenemos películas nuevas Para que venga la gente Por mucho que Marvel Dice Restrenamos a Ben Ah la chingada O sea ¿Quién quiere volver a ver Una película que tienes En streaming? Y según Igual y para salir ¿Eh? Igual y para salir Y Oriana Si no Oriarse Tal vez Por la experiencia Pero no por la película Pero hay dos detalles Ah güey la chingadera Y por ejemplo Dice Tal vez el gobierno Te dé apoyo De que en el cine Si vas a vender Al 40% La capacidad De las salas Para que no se atasque Segundo En la entrada Va a haber este cubrebocas Les van a dar guantes A la audiencia Los alimentos Son herméticamente cerrados Nada de que las palomitas Este abiertas Cosas así Aparte Para que puedas asistir al cine Que es una cosa Que tienen muy bien controlada ya No puedes entrar a centros comerciales Si no estás con lab del gobierno Tienes un QR code ahí Con tu identidad Sabes que Estuviste en una zona de contagio O tú fuiste detectado con eso Podrás estar en la calle Pero aquí no entras Exactamente Tienen un control Que obviamente en México Ni de chiste en Estados Unidos Es más complicado Por las libertades individuales Pero ahora bien A nivel logístico Y es lo que dice Jimmy Woo Mira No hay nuevas películas Que se vayan a entrar Y segundo No hay ningún maldito sistema De seguro Que pueda cubrir Por las pérdidas De un cine En caso de que alguien Te demande Porque se enfermó En tu cine de coronavirus Entonces Con eso lo das en la torre Porque está súper desprotegido Y eso por ejemplo Todas las convenciones Las Vegas Es un pueblo fantasma Actualmente La parte de convenciones El strip está abandonado Obviamente hay partes Donde sigue habiendo gente Recurriendo Los hoteles están cerrados Pero es una ciudad De ser la que nunca duerme Básicamente pues se murió Ahorita no está Ni siquiera durmiendo Por el control de gente Que tienes que tener Y nuevamente Imagínate Qué tipo de seguro Si alguien se enferma En tu convención En tu cine En tu evento Nadie te va a cubrir Esos gastos Ni que fueras a Lina Espliego Con la educación Digo qué No es otra cosa Pero tampoco podrás Comprobar Que te enfermaste En tal lugar Pero en Estados Unidos En Estados Unidos Si te lo van a querer aplicar Eso es cierto A menos de que den Una hoja en la entrada En la que dices Me hago responsable Como deporte De alto riesgo Lo que me pase A mí Es mi pedo Pero si de repente Imagínate que Ok es mi pedo Pero si eres como El imbécil Del David Ese que estuvo ahí Este Ay salgo a la calle Porque tengo hambre Y voy a poner una pizza Y tuvieron que satanizar Sanitizar Este Exactamente bien Merol Este Definitivamente Es que Recordemos Como la Del famoso Kentucci Fried Chicken De aquí De México Que parte De su negocio El pollo loco Pollo feliz Pollo feliz Que la onda Es de que Parte de su negocio O parte del negocio Lo que estamos Especulando nosotros De los artistas Es el set De fotos Y el set De fotos Personalizada Contigo Así como El buen Calimán Con la Erika Durance Ajá Que este Que es Güey Me voy a tomar la foto Y es No te me acerpes Maldito Ahora si les aplican La Nightboy No te me acerpes No te me acerpes Entonces Estamos hablando Y parte de lo que También comentan Muchos escritores En las convenciones Es la convivencia Con los fans De que si Ven tómate la foto Ven si platica conmigo Mientras estoy haciendo el sketch O mientras te cuento Te aviento el choro De como se me ocurrió La historia Para este cómic Que me estás trayendo a firmar O sea Todo ese tipo de cosas Son importantes Tendrías que tomarte Tendrías que tomarte La foto Creo que A como equivaler A tres guajolotes O a un hombre lobo De distancia Si estás en Chiapas En Chiapas Es hombre lobo Aquí son Cuatro tortas de tamal No wey Una madre así Por el estilo No son como 16 Son 16 tortas De tamal O tres trompos De taco al pastor Ah Esa medida Si la entiendo Verticales O costados No verticales Verticales Pero un detalle Que tú mencionas Nightboy Que también tiene que ver mucho Y ya pasó en South by Southwest Ahorita lo estamos viendo En los demás Recordemos que es la convención De medios De tecnología De cine De música Más importante Yo creo que a nivel mundial No únicamente De Estados Unidos Todos los negocios Que están Aledaños Concretamente De la convención Güey Fueron pérdidas Irremediables Porque tú vivías De venderle hot dogs En la calle A la gente Que venía a la convención Entonces Ahorita afortunadamente Es con previsión De más tiempo Para estas cuestiones Pero recordemos Que no únicamente Afecta en este caso A los artistas Que como tú bien mencionas También ganan ingresos De otra manera Que ahorita Pues mira Me tomé mi foto Con Todd McFarlane Pero el güey Está en el cuarto De al lado No pues ¿Qué te tomaste? No y nada más Como referencia La liga alterna De fútbol americano En Estados Unidos La XFL Se acaba de declarar En mancarrota Y entre uno De los deudores Es la empresa Que se dedica Al estampado De playeras Y los battle sticks Y todas esas pendejadas Nada más De lo que duró La temporada Que creo que fueron Cuatro partidos Le deben 380 mil dólares Güey O sea no nada más Es si el negocio De hamburguesas De helado O el Subway O el Kentucky O el McDonald's El que quieras Es también Por ejemplo Un graffiti Que te hace Las playeras exclusivas De la San Diego Comic Con Esos güeyes Si ya las tenían impresas ¿Cuánto van a Reportar de pérdidas? O sea Todos los impresores De parafernalia La gorra Así que lleve Lleve la gorrita Lleve Lleve la playerita ¿Cuánto dinero No van a perder? Mira hasta el pajarín Que se llenen ahí De la emoción Sí Es tanto Lo que genera Alrededor Que por eso Hace como 3, 4 años Tuvo que El estado Les tuvo que ofrecer Facilidades Para que se quedara Y prefirieron Invertirle a la San Diego Comic Con Que al Que a los Cargadores Por eso se fueron De San Diego Exactamente Es que los cargadores No los van a ver Nadie No en San Diego Sí los dejaron De ir a ver Esa temporada Porque están En Los Ángeles Y el estado De más chicos Pero El diálogo Está muy Ticho Pero retomando Lo que es Los cómics Aquí la cuestión Es la experiencia Uno de los motivos Independientemente De que sea cómico O que sea cine O televisión Es la facilidad Que tú tenías Hasta para que Gerardo del Magia Henry Cavill Te firmara un autógrafo O la copia pirata De tu DVD O de tu grabación De Pirata de Netflix Aquí lo que estamos viendo Es que Esa parte Se va a perder Y honestamente Para irte a sentar Con mayor distancia Lo cual está muy chido Porque no hay Videos que se te acerquen Tanto Pero que tú tengas Que estar sentado Como si fueras Al cine O a la presentación De Inicio de clases O presentación de empresa A un auditorio Y no poder convivir Con los artistas O sea porque Ni siquiera el micrófono Te van a poder pasar Carnal Precisamente Por la cuestión Del riesgo de contagio Entonces es así De que sabes que En ese momento Para mí está perdiendo Todo el chiste Lo que sí Pues lo que sí Preveo yo Es la cuestión Insisto La reducción de espacios ¿Por qué? Porque obviamente En el momento Que tú sacas Ya sea los cómics O sacas el cine O la televisión De la convención No necesitas tanto espacio En el momento En que tú Reduces cualquiera De los dos A lo mejor Por el lado Cine y televisión Sí te da la oportunidad De ponerle más Show al asunto Más lucecitas Más bling bling Al rollo Pero por la cuestión De los cómics Yo sí creo que vamos a ver Un retroceso En el tiempo A la cuestión De sabes que wey Vamos a poner Vamos a poner las mesas Más grandes Vamos a poner la línea amarilla Que en ningún pinche lugar En México Respetan así Ahora si que hay de lejitos No lo entiendo Hay de lejitos O el Abraham Ninguno de los nombres propios Se entienden aquí wey Precisamente para Para la convivencia Con el artista Ahora Te 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 aviento mi cuentito Ponte un tapabocas Ponte este De entrada yo con tapabocas Con mis guantes de live Texteamiento mi cuentito Fírmamelo de la misma manera Probablemente Está muy pinche no Pero al final del día Tienes por lo que ibas carnal Ibas por la firma Para tu cuentito Para venderlo Y pagar la escuela De tus hijas Si me explico Por eso Pero que diferencia Ya con cambiar el sistema Como te mencionaba De mandarlo por paquetería Que me lo devuelan Por paquetería Que es igual de frío Prácticamente no No Porque de una u otra manera Por lo menos Le puedes decir al escritor Fírmamelo wey Nightboy nos escribe N-I-G-H-T Idiota Si de Matisse Estoy hablando a ti S-N-I-T-E wey Ajá O sea Pero que tal Si te ofrece una video O que tal Si te ofrece un Meet O un este Zoom Conference Mientras te lo firma No No usen Zoom No usen Zoom No usen Zoom Es la mejor manera De conseguir porno gratis Wey Y si ya no puedes Distribuir los packs Tienes el Zoom Wey Depende a que le hagas Zoom Wey No saques ojos No seas wey No ves que el sistema De Zoom Es lo más inseguro Wey Se queda grabando Después de que No ya sé Es lo que dicen Es lo que dicen No pero honestamente Lo intentamos hacer dos semanas Con lo de la lesión de mi mamá Con toda la familia wey A los cinco minutos Nos salimos Así que sabes que O sea No Si no wey Somos cuatro Ajá Y nos estamos Ahora sí que Encimando las conversaciones Imagínate un meet and greet Con cincuenta weyes Ok Ok lo vas a hacer Te voy a hacer un meet and greet Con tres weyes Y págame tu boleto VIP Y te voy a dar Diez minutos de conversación Go fuck yourself A mí no me interesa Pero Prefiero el Delejito Y el cuentito firmado Porque por momentos Tengo la constancia No y es que Tiene que hablar muchísimo Yo con eso ya terminamos Precisamente Ahí es la diferencia Entre adquirir un objeto O adquirir una experiencia Porque a final de cuentas Es lo mismo Si tú tienes el jersey De un equipo que te gusta Con un jugador Este Que admiras O que vas a revender Inclusive Pero tienes la evidencia Que en ese mismo momento Lo hizo Curiosamente Se puede Compensar o solventar Y esto Se los había mencionado Ustedes previamente Pero precisamente A mí me mandaron Este El videito en su momento De una máscara autografiada Ahí está Por el gran Black Shadow Junior Exactamente Y me mandó el video De que Hola Dan ¿Cómo estás? Esa máscara Ahí la tengo autografiada El momento En el cual lo está haciendo Y está muy chingón Esto es precisamente Mira hasta en green screen Le podríamos poner En la parte de atrás Que fue en una convención Pero imagínate también El desgaste Obviamente sería más caro La máscara Por inventar números En vez de que me costara Mil pesos Ahora sería Mil doscientos pesos Con el video Que demuestra Que aquí está el momento En el cual te lo estoy Firmando Lo mismo pasa con los cómics O la foto Con Susana a distancia Que sería con un cartón Para que se haga el Photoshop Y se puedan juntar Que son casas Que ahorita no son viables Hay como hacerlo Que es precisamente Lo que estuvimos mostrando En este momento Pero nuevamente No es la misma experiencia De que pues tú estuviste ahí Y que lo saludaste Igual el güey No tuvo interés En lo que le dijiste Pero dices Que chingón Lo saludé de mano ¿No? Ya tampoco lo vas a poder Saludar de mano Eso es lo que te digo Se vuelve muy tínche Pero bueno No De una u otra manera Insisto Ok Está chido tu video Pero no hubiera sido Más chido Que el mismísimo Black Shadow Jr Hubiera hecho ¿Qué hubo ese mis angios De los cómics ¿Para quién se lo pongo? Aunque hubieras estado A metro y medio Soy editar de audio Ahorita lo arreglo No te preocupes No es la experiencia Entonces a lo que voy De entrada Me ahorraría En teoría me ahorraría Porque lo que te gastas Es una convención Alrededor Entre palomitas Y toda la chingada El agua El transporte Etcétera A lo mejor No te lo ahorras Pero son mil pesos Por poner un número cerrado Ajá Y exagerado Tal vez Son mil pesos Por tener la experiencia De que por lo menos Pude conocer En persona Es algo Lo que yo comentaba Con George Pérez Esos idiotas Que no me dejan entrar En lugar de que el Wookie Tuviera la doble experiencia A mi nombre Ajá Double dipping O sea güey Es de que Ay George Pérez A lo mejor le valió Para tres chingadas A quien se lo dedicó Ajá Pero yo como fan Es de que Ay güey Mi santo grial El Judas Contract Lo tengo autografiado ya Por Me falta nada más Romeo Tangal Pero ese güey No sale de Filipinas Ajá O de Tailandia No me acuerdo Donde está Si es Tailandia Se voy Pero este Because Groups Pero este Es de que Ay güey Ya lo tengo completo En vivo Aunque haya sido A un metro de distancia Ah mira ahora Se lo tengo que mandar A Romeo Tangal Y me tengo que gastar En el correo postal Le dé la gana Y me lo reenví De cualquier madre Pero es curioso Y ahora si ya con eso Terminamos en lo que Les comparto una bonita pantalla Del primer póster De la Comic Con Este Porque es curioso Supongamos que tú Quieres vender ese comic Y que la tercera firma Fue porque lo mandaste Por correo Al que lo compre No le va a dar más valor Porque la primera Ah la primera No manches Esta fue una muy buena convención Tiene mayor valor Y la firma Y la dedicatoria Ah la segunda firma Oh no inventes Y derramó un poco De café Aquí al lado Eso hace que valga más La tercera Fue por correo Uy eso depreció tu comic No eso a final de cuentas Nuevamente Son los valores Que le da uno Como persona al objeto Pero nuevamente Es parte de la experiencia Como Y ya para cerrar Espérame tantito Porque ya nos extendemos demasiado Es que Es a lo chingado Lo que voy Pero ustedes quieren seguir Es más déjenme los muteo De una vez Al cabo tengo el control Ahí están ya Se la pela Nada más me escuchan a mí Este Precisamente Costaba 3.5 dólares Por 3 días En su momento La convención completamente San Diego's Golden State Comic Con Para que me Conozcas Ojo Conozcas al invitado De honor Jack Kirby Award winning Cartonist Por categorías Que a nadie le importaban En ese momento No tenían tanta relevancia Y actualmente Un Eisner Si es muy importante Pero el mundo en general No lo conoce Y después Plus Special guest Science fiction Ray Bradbury And Discussions Movie Auctions Y nostalgia Y nostalgia Y curiosamente Con eso De nostalgia Seguimos hasta la fecha Con esto Y ya les abrí Los micrófonos Ahora sí Últimas palabras Para despedirnos No lo voy a vender O sea ¿Por qué? Porque ya no No es tan fácil El acceso Ya no es la experiencia Personal Para eso van a seguir Y ahí sí le doy La razón a Cico Es de que Güey Los voy a revender Te los mando todos Por correo Güey Ahora sí Como decían Adán Güey Ahí está Fírmanmelos todos Güey Te pago lo que te tenga Que pagar Te los deposito Regresámelos Y yo se los revendo Al otro idiota Lo cual va a hacer Que diga Güey Para mandárselo Mejor se lo mando yo Cabrón Vete el carajo Así me explico Ahí es donde vamos A revalorar Todas esas cosas Ok Fíjate que yo Lo que creo Nada más para terminar También Es este Evidentemente Es más nuestra generación La que busca el contacto Acuérdate que las nuevas generaciones Realmente todo es virtual Entre menos contacto tengan Inclusive dejan De echar pata Así te lo puedo Entonces Entonces realmente Va a tendencia Del mercado Ese es el problema ¿No? Entonces yo creo Que sí pueden llegar Y poner en cuestionamiento Esas convenciones masivas El hecho de Ay ¿Sabes qué? Está más fácil Así como tú decías De la experiencia De ir a un nudo Están y todo el padre Que nosotros la tenemos Nos gozamos Y la accesibilidad Probablemente sea más accesible Para un chavo Agarrar su celular Darle comprar Y en dos minutos Tiene y está leyendo Y ya no le interesa El hecho de ir A socializar una tienda ¿No? Más a mi favor O ver a sus amigos Más a mi favor Eso implica Que entonces O sea Vas a darle A la experiencia ¿No? No te interesa la experiencia No vayas a hacer bola Cabrón Así de rápido No robes oxígeno Punto Extínguete No te reproduzcas Y extínguete Cabrón Ajá Pero eso es a lo que voy O sea Yo fui a mi O sea Este cómic Y no te lo voy a vender ¿Por qué? Porque yo tuve la experiencia Para mi tiene cierto valor ¿Quieres nada más la firma? Pues mándaselo por correo Eso es a lo que voy Con que la gente Va Por eso se va A reestructurar Todo esto De la convivencia Y es A su convención De cine Por un lado ¿Por qué? Porque esa sí va a ser Muy estéril Porque ni siquiera Puedes pasar el micrófono Para las preguntas Al Güey Por lo menos A un metro Lo vi Volteó Y me dijo ¿Qué hubo le? Tato eres el idiota Aparte de mí Que lo compró Que es lo que le dicen A todo el mundo Gracias Te lo firman Te lo avientan De regreso Y tú ya tuviste la experiencia No es Como dice Dan Es la experiencia Contra la postación Y con eso nos vamos Gracias por acompañarnos En esta edición En la cual Curiosamente Solo mi micro Siguió activo Entonces no escucharon Ni así con el Notboy Gracias por sus preferencias Y nos estamos Yendo en otro programa